Más información, mi querida Catuar, sobre el tema del lamentable asesinato del fiscal paraguayo en Cartagena. Así es, hay una información incluso que dice que según datos que se conocen en este momento extraoficiales, el fiscal Peche y su esposa estaban saliendo del sitio cuando desconocidos efectuaron estos tres disparos desde unas motos acuáticas. La esposa del fiscal salió a Ilesa y tenemos entendido que la esposa del fiscal es periodista en Paraguay y minutos antes de que se conociera precisamente este lamentable suceso, ella había publicado en sus redes sociales el nacimiento o su, el nacimiento no, el embarazo de la pareja. Ahí está, hace apenas una semana, se había casado con Aguilera y este martes había subido minutos antes. Ahí está, mire. Había subido una foto, fíjense la forma en la que anunciaba a sus seguidores y al fiscal asesinado en este momento ya, que estaba embarazada. En motos de agua. En motos de agua. O sea, le dispararon desde el agua. El seguimiento que le tenían a este caballero, estos delincuentes, era pormenorizado. Exactamente. Va para la playa, nos montamos en unas motos de agua, disparamos desde las motos de agua y aprovechamos la confusión y nos perdemos en el mar. Este es el precio que los que creen en la democracia y creen en la justicia tienen que pagar por culpa de este tipo de delincuentes y del narcotráfico que tanto daño hace el mundo. Colombia, vean bien. Señores, hermanos colombianos, por cierto que nos están pidiendo, así como abrimos los teléfonos y tenemos un número de Panamá, un número de Caracas, nos están pidiendo un número de Colombia, ya lo estamos tramitando para que ustedes puedan llamar a EBTB desde Colombia a costo de una llamada local, sin que tenga que ser una llamada para los Estados Unidos. ¿Para dónde nos vamos, Yandria y Valentina? A ver. Vamos a revisar la encuesta. Vamos a colocar esos teléfonos. Vamos a colocar los teléfonos. Además, en el tema de la encuesta de hoy, para que ustedes opinen, recuerden que pueden llamar a costo de una llamada local. Vamos a colocar ahorita los teléfonos para que ustedes puedan comunicarse con nosotros. No se preocupen que antes de que empiece Carlangola los teléfonos salen, ahí están. Ahí están. 305-507-4756. Si están en Estados Unidos. En Venezuela, 0212-335-7876. En Panamá, 507-838-7674. A los amigos de Venezuela, si están en Caracas, en un teléfono fijo, no tienen que marcar el 0212. Si están en el interior o en un celular, sí deben marcar 0212-335-7876. Los tres números a costo de una llamada local. Colocamos la encuesta para que usted sepa que estamos preguntando. ¿Qué dice usted a los que se reúnen en Panamá? Póngase de acuerdo ya, presenten algo creíble, no les creo más, váyanse o procuren unas elecciones. Ahí está el teléfono a disposición de todos ustedes para que la gente que está en Panamá y que ya les debe haber llegado nuestro entre fuerte y dulce. ¿Usted cree que ya les llegó? Yo creo que sí, nos monitorean. Y usted, señora Costa, que siempre maneja esas informaciones de carácter extraoficial. Nada que se dice de quiénes estarán en Panamá por cada partido. No, fíjense que entiendo que va a haber un representante de cada partido, pero no ha trascendido, por lo menos no ha llegado hasta mi fuente, quiénes son los representantes de cada partido. Pero ustedes tienen forma de en este momento hablar con ellos y decirles, desde Miami o desde cualquier parte de Estados Unidos, desde Venezuela o desde Panamá a través del hilo telefónico, si ustedes prefieren que se pongan de acuerdo de una vez, que saquen un candidato, que le presenten un proyecto al país o que se vayan para el carrizo porque ya no creemos en ello. Eso es lo que le estamos preguntando a ustedes, pueden participar. Entre tanto, seguimos revisando. Que debería ser la opción que menos debería ocurrir allí. Ah, bueno, miren, ya subió al 50%, no les creo más, váyanse. Procuren una, fíjense que procuren una elección, es la que tiene menos. No creen que haya elecciones. 12.7, presenten algo creíble 16 y casi el 20% les pide que se pongan de acuerdo ya. Tenemos llamada. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Ay, se cayó. Se cayó, ojalá no se haya pegado muy duro. Quieren que sepan que nosotros anunciamos la llamada y tenemos que esperar, tenemos que esperar un ratico porque entre el momento en que nosotros la anunciamos y llega hasta ustedes, entre aplicación, YouTube, se tarda como un minuto y medio. Por eso nosotros llenamos conversando. Tenemos llamada, Jessica, recibala. Ahora sí, buenas tardes. ¿De dónde nos llama? ¿Sí? ¿De dónde nos llama? ¿Cómo es Mérida, Venezuela? ¿De qué parte? ¿De qué parte? Mérida, Venezuela, capital. Desde Mérida, adelante, le escuchamos. No le creo, Max, váyanse. No le cree. Si mañana le aparece, si mañana le aparece algún representante nuevo de la llamada unidad y le dice, este es el proyecto, vamos a elecciones, usted no le cree. No, no le creo. Gracias por su participación. Gracias. No le puedo preguntar más nada. ¿Qué le puedo preguntar? ¿Qué mal está la dirigencia opositora en Venezuela? Así es. Sigan llamando, sigan llamando, sigan llamando. Esto es lo que tienen que escuchar, lo que tienen que ver la dirigencia opositora. Así es. Pónganse de acuerdo ya, 19%. Presenten algo creíble, 16%. No les creo más, váyanse, 50%. Procuren unas elecciones, el 14.7%. Ahí están los números telefónicos, desde Estados Unidos, desde Venezuela y desde Panamá. Todos a costo de una llamada local. Y como decía un amigo mío, un amigo mío que decía, tenemos otra, otra llamada. Recíbala. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Desde Maracaibo. Desde Maracaibo. Desde Maracaibo. Adelante, amigo. ¿Qué pasa la llamada? ¿Qué pasa la llamada? Mire, le voy a pedir un favor. Bájele el volumen al dispositivo, porque usted todavía está escuchando la llamada anterior. Bájele el volumen al dispositivo y hable por el teléfono. Ya lo he hecho. Ok, adelante. Cuénteme, ¿qué le dice usted a los que se reúnen en Panamá? Que se pongan de acuerdo y que nos lo crean a ese 50% porque la gran parte de ellos son de, están llamando desde el gobierno para crear confusión. Ok. Es decir, que si mañana le sale cualquier dirigente opositor y dice, nos hemos puesto de acuerdo en Panamá, usted sale otra vez a la calle si yo lo llamo. Podría ser, depende del sitio donde lo va a marchar. Ok. Pero al menos participaría democráticamente en unas elecciones, si se ponen de acuerdo. Por supuesto. ¿Quién es su candidato? Le voy a preguntar de una. ¿Quién sería su candidato? O candidata. Ahorita, no está fácil. No está fácil. Difícil la pregunta, señor Acosta. No es fácil, decía un amigo. No es fácil. Gracias, mi querido amigo, desde Maracaibo. Continúen llamando. 305-507-4756. Si está en Estados Unidos, si está en Venezuela, 0212-335-7876. Si está en Panamá, 507-838-7674. Acosto dio una llamada local. Buenas tardes. ¿De dónde nos llama? Buenos días. ¿De dónde nos llama? Me escuchan, ¿verdad? Sí, señor. ¿De dónde llama? Ah, gracias. Desde Panamá. Desde Panamá. Desde Panamá. Ah, de verdad. Sí, oigan, muy buenos días y quiero primero que todo felicitarlos por el programa. Gracias. La verdad que es una buena plataforma para uno desagüarse. Miren, yo soy panameño, yo soy panameño y en realidad esto que estoy viendo ahorita por la tele, que van a reunirse aquí en Panamá, es muy lamentable porque si se hiciera de verdad con propósito, con objetivo, yo creo que valdría la pena. No, pero es como ustedes dicen, es a veces ganar tiempo. Entonces es lo que no se quiere. Y nosotros muchos nos solidarizamos con el caso de ustedes en Venezuela. Aquí nosotros hemos recibido a muchos venezolanos y la verdad que esto no debería de seguir, ya esto debería de parar, pero esto no se va a hacer si no hay un compromiso serio por parte de las autoridades en Venezuela. Lamento lo que está pasando con la oposición, estamos nosotros al día pendientes de todo esto y ojalá y esto se remedie en el tiempo porque de verdad que ustedes necesitan salir ya a irosos de toda esta situación. Amén. Salud y para adelante, verdad. Muchas gracias. Un hermano panameño que nos está viendo a través de Tigo, Cableonda, Canal 439. Ahí están los números, comuníquense con nosotros. ¿Qué estamos preguntando? Pongamos nuevamente la encuesta. ¿Qué le dice usted a los que se reúnen en Panamá? Pónganse de acuerdo. 18.6%. Presente en algo creíble. 15.7%. No les creo más, váyanse. 51.4%. Procuren unas elecciones. 14.3%. Otra llamada, a ver, la recibe usted mi querida Jessica. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Buenas tardes, me habla Alex Serrada desde Maracay, Estado de Aráctua. Desde Maracay, Estado de Aráctua. ¿Qué le tiene que decir a la oposición? Bueno, realmente, en mi opinión personal, que presenten algo creíble, pues. Porque la verdad, ya nos tienen bastante decepcionados a los venezolanos. Le voy a hacer la misma pregunta que le he hecho a los anteriores participantes. Es decir, si mañana se presenta, no sé, alguien de Acción Democrática, de Primero Justicia, de Un Nuevo Tiempo, de Voluntad Popular, de Encuentro Ciudadano, de cualquiera de los partidos, con un proyecto, y a usted le parece creíble, ¿y usted está dispuesto a continuar batallando y acompañarlos electoralmente? Por supuesto que sí, Carlos. La verdad es que estamos aquí para defender la libertad democrática. Amén. Así es. Muchísimas gracias por su llamada. Esa es la esperanza que no se debe perder en Venezuela. Que por más diferencias que haya, esa es la dirigencia que puede sacar a este señor, no poniéndonos del lado del régimen. La esperanza es lo último que se pierde. Bien, van a seguir llamando, pero tenemos que hacer una breve pausa. Enseguida regresamos. Vamos a hablar también de la infiltración que supuestamente desde el régimen de Nicolás Maduro se procura en el comando de campaña de Federico Fico Gutiérrez en Colombia. Seguimos averiguando un poco más sobre el tema del fiscal asesinado en ese país. Y tenemos mucho más aquí. Por cierto, hoy vamos a hablar con el abogado de Roland Carreño que ya tuvo... El señor ya tuvo su primera audiencia de juicio el día de ayer, hoy estaba pautada la segunda. Enseguida regresamos.